Deja de fumar. Frecuentemente la gente dice, quiero dejar de fumar, pero claro está que una cosa es decirlo y otra muy diferente lograrlo. Y aunque la gente en general no discute que el fumar es malo para su salud, aún quedan millones de fumadores adultos en todo el mundo. Pero la buena noticia es el hecho de que existe un número francamente creciente de personas que han logrado vencer su adicción y que han descubierto, luego de intentarlo de varias formas diferentes, que la hipnosis es el recurso que más fácil y naturalmente les permitió lograr el éxito en este terreno. La adicción de fumar se produce por una combinación de dos factores, el hábito de fumar y la adicción al tabaco o tabaquismo. Es decir, que cuando una persona concurre a consulta diciendo que desea dejar de fumar, es necesario contemplar que no solo se debe ayudar al paciente a que deje ese hábito nocivo, sino que también se debe contemplar que debe dejar de necesitar hacerlo. ¿Cuáles son los beneficios de dejar de fumar? Quienes dejan de fumar no solo disminuyen el riesgo de morir como consecuencia de enfermedades relacionadas con el tabaco, sino que además mejoran mucho su calidad de vida. Si dejan de fumar a los 30 años, deducen en más del 90% las posibilidades de morir por culpa de enfermedades relacionadas con fumar. Quienes dejan de fumar a los 50 años, reducen un 50% el riesgo de una muerte prematura en comparación con personas de la misma edad que continúan fumando. Quienes esperan hasta los 60 años para dejar de fumar, vivirán más que quienes continúen fumando. ¿Cómo mejora la salud de quien deja de fumar? 20 minutos después de haber dejado de fumar, disminuye su presión arterial. 12 horas después, se normaliza el monóxido de carbono en sangre. Entre las dos semanas y los tres meses, mejora la circulación y el funcionamiento de los pulmones. Entre el primero y el noveno mes después de dejar de fumar, disminuye la tos y la falta de aire, y disminuye el riesgo de infecciones. Un año después, el riesgo de enfermedad coronaria baja a la mitad y mejora la energía física. A los 5 años, disminuyen a la mitad el riesgo de cáncer de boca, garganta, esófago y vejiga, y el riesgo de cáncer de cuello y de ACV se iguala al de un no fumador. A los 10 años, disminuye a la mitad el riesgo de cáncer de pulmón y también disminuye el riesgo de cáncer de daringe y páncreas. A los 15 años, el riesgo de enfermedad coronaria es igual al de un no fumador. ¿Cómo mejora la vida de los convivientes no fumadores? El fumar no solo afecta a la salud de quien lo hace, sino también la de quienes lo rodean, en quienes aumenta un 30% sus posibilidades de infarto y de cáncer de pulmón, y en los niños, produce problemas respiratorios, infecciones de oído y la muerte súbita de los lactantes, como así también afecta la salud de las embarazadas. ¿Y cómo logra la terapia de trance combatir el tabaquismo? Se lo combate muy eficazmente de varias formas diferentes, aumentando la autoestima, mejorando la motivación, reduciendo los niveles de ansiedad y estrés, y logrando que el fumar pase a ser una cosa indiferente para la persona. Y esto se logra pasando por 5 diferentes etapas. El tratamiento comienza con 3 sesiones de terapia de trance con el Dr. Bonomi. También recibirás un CD de programación mental subliminal, con el cual podrás comenzar a reprogramar tu mente interior diariamente. Desde la primera sesión de terapia de trance, vas a empezar a sentir muchas menos ganas de fumar constantemente, aunque es probable que existan algunos momentos especiales en los que tengas ganas como después de comer, antes de ir a dormir, al finalizar una relación sexual, etc. Poco a poco el cigarrillo dejará de ser una necesidad constante en tu vida, al cual sueles recurrir muchas veces por costumbre, y hasta sin darte cuenta de que te propones fumar otra vez, es decir, que el hábito que tienes se irá debilitando poco a poco. Y finalmente, aunque te resulte difícil creerlo, el cigarrillo se convertirá en parte de tu pasado, y entonces podrás notar que te sientes mucho mejor, que ha mejorado tu sentido del olfato, que la comida tendrá más sabor, y que tu... La hipnosis puede ayudarte a conseguir lo que deseas. Escríbeme a mi WhatsApp para pedir turno. Más 54 11 40 93 40 42 Si te ha gustado este video, dale un me gusta y compártelo con tus conocidos. Con mis mejores deseos, el Dr. Bonomi.